Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Arjani Rodríguez. Este día traigo un perfume de la casa de Frederic Moll. Este perfume es un perfume Nietzsche que se llama Portrait of a Lady. Vamos a olerlo, vamos a conocer de qué está compuesto, de qué aromas. Para eso yo me compré una muestra, porque el perfume es un poquito caro. Entonces no podía comprarme el perfume y si no me gustaba, ¿qué iba a hacer con el perfume? Entonces, por eso compré una muestra. Hay muchos lugares que ustedes, donde venden perfumes, ustedes les pueden pedir muestras. Hay muestras que las regalan. Cuando son muestras caras, ellos las venden. Estas muestrascitas las venden por onzas. Entonces ustedes las pueden comprar también. Para no invertir, para ver cómo le va en su piel, en su pH, es una buena opción que ustedes, pues, primero compren la muestra. Si no conocen, porque muchos perfumes Nietzsche no tienen muestra. No tienen muestra, entonces nos vamos a ciegas, porque lo olimos con otra persona, vamos y lo compramos, pero no sabemos cómo vamos a oler en nosotros. Es diferente nuestro ácido, nuestro cuerpo, y la forma en que nosotros hacemos lo que hacemos día a día, ¿verdad? Vamos a oler más, vamos a oler menos. Vamos a ver esta casa de Frederic Moll. Vamos a olerlo, vamos a olerlo junto con ustedes. Vamos a ponerme un poquito. Es bastante rico, pero es bastante aseñorado. Cuando hablo de aseñorado, estamos hablando de personas de 45, 50, 60 años. Un buen regalo para la madre sería este o para la abuela. Es un perfume que tiene notas, lo siento, notas atalcadas, ámbar, es cálido, tiene especias, balsámico, está frutado, pero se le siente el fondo, el calquito y flores, flores. También puedo yo decir que lleva pachulí, le siento pachulí, pero es un aroma bien, bien clásico. Así que si a ustedes no les gusta el clásico, no es tan dulce. Hay mucha, bueno, yo me encantan los perfumes dulces o con esa toquita de madera, pero este es bien clásico. No sé con qué comparárselos, porque es un olor penetrante. Es un olor que bien dura de 6 a 8 horas de tarde-noche. Tarde-noche es tener un evento, ustedes tarde bien se lo pueden usar. En la mañana lo considero un poquito pesado, es muy pesado. Qué bueno que me compré la muestra, porque la verdad no me compraría el frasco grande del perfume, porque no es mi estilo. Puede ser el estilo de cualquiera de ustedes, pero por eso estoy acá para decirles de que es muy clásico y es muy para nuestra mamá, para nuestra abuela. No es un perfume tanto para mujeres jóvenes, o puede ser para mujeres jóvenes que les gusta lo clásico o lo vintage. Entonces, súper diferente. Así que gracias por verme, voy a estar subiendo próximamente más videos.